Bueno, Leandro Requina para AfroWeb. Leandro, bueno, hablábamos con Gustavo en Golión y recién una fatalidad el gol de ellos, ¿no? ¿Cómo lo viste? Sí, totalmente de acuerdo. Tuvo la buena, la mala fortuna Hernán había cerrado muy bien. Se encontró con la pelota, lógicamente la quiso sacar y bueno. Ya está, hay cosas que no se pueden manejar, son cosas que suceden y me tocó vivirla a mí. Cuando arrancó en campeonato, pero bueno, creo que sí sirve sumar. Es una cancha difícil, un rival difícil donde estaba complicado jugar. Pero bueno, analizándolo rápido, seguramente perdimos dos puntos pero bueno, lo importante es que sumamos y esto se recién arranca. Es otro partido que vos en lo personal no te puede decir con el arco en cero. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué te dice el técnico para que vos te fortalezcas, tengas confianza en el arco? Sí, no lo tomo como algo personal si bien uno siempre quiere que no le conviertan, que no le generen situaciones. Lo vamos a conseguir. Hoy si no hubiera sido por una fatalidad, el rival lo había generado muy poco y de hecho creo que habíamos hecho un trabajo muy bien. Estamos pasando un momento que bueno, que por ahí una pequeña equivocación, no está costando goles, pero lo vamos a corregir. Yo creo que cuando logremos cambiar esa racha de mantener el arco en cero en un partido va a ser una racha importante de que no van a convertir goles. Estoy convencido que va a ser así. ¿Cómo lo viste al equipo después del empate de ellos? Porque arrancó el segundo tiempo con un contexto ideal, ganando un a cero con un hombre de más y de golpe no iba un minuto de juego que Santa María llega a la igualdad en el encuentro. ¿Vos cómo lo viste a los chicos? ¿Se desordenaron? ¿Te parece que los golpeó un poco? Sí, lógicamente te golpea. Un gol así, una jugada muy desafortunada de otro partido te golpea a cualquier equipo. Nos costó acomodarnos. Después de esos minutos del gol nos costó acomodarnos. Habíamos planificado otra cosa totalmente diferente. El gol ese nos llevó a tratar de derramar un poco la táctica. Nos costó acomodarnos un poquito. Y después intentamos por todos lados. No creo que tuvimos cuatro o cinco chances claras de gol. No la pudimos concretar. Pero bueno, con la satisfacción de que se dejó todo a pesar de no haber podido ganar. ¿Cómo lo viste vos? ¿Un partido especial hoy? Sí, sí. Bueno, especial por lo que a uno le ha tocado vivir en esta institución. Que fue un momento muy lindo. Pero también con mucha bronca, ¿no? Porque el partido estaba para que lo ganemos. Creo que fuimos muy superiores durante todo el partido salvo los primeros 10 y 15 minutos de ellos. Después Ferro fue muy superior y mereció ampliamente ganar. Bueno, las cosas del fútbol no se dio así. Hay que seguir trabajando. ¿Y la gente acá local te trató bien? Sí, sí. La gente me ha tratado muy bien. El cariño es mutuo. Pero bueno, seguramente alguno me habrá puteado porque bueno, esto es así, ese es folclore del fútbol, uno lo entiende. Así que bueno, ojalá que ahora remontemos a este momento ganando el miércoles para que este punto sirva. Bueno, fue Leandro Requena para Farweb. Muchísimas gracias, Leandro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.